Buenos días hermanos, buenos días a todos los hermanos que están aquí, los hermanos que seguramente estarán en sus hogares En comunión verdad y en compañía con nosotros para poder todos juntos y unánimes alabar en nombre del Señor Amén, porque Dios ciertamente, Dios ha sido bueno con nosotros Y este, vamos a dar inicio hermano en este día, un día creo yo con todo mi corazón Un día lleno de la presencia del Señor, un día lleno de su espíritu Creo yo que el Señor se va a mover de una forma especial y poderosa en cada uno de nosotros, amén Hay tantas cosas que tengo que decirle pero no puedo resumirlas en una sola cosa Pero bueno voy a tratar y lo voy a hacer de esta manera, quiero que vaya conmigo a su Biblia Vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 41, amén Isaías capítulo 41, espero yo que al estar usted en este día, en este lugar los que están aquí Hagan venido hermano con un corazón sediento de la presencia del Señor Con un corazón dispuesto y con todo su entendimiento, amén Del porque estamos aquí, cancelamos de antemano toda mentira del diablo en el nombre de Jesús Cancelamos todo espíritu de mentira, todo espíritu de confusión Cancelamos todas las hechanzas del enemigo Cancelamos las obras del diablo sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias Cancelamos hermano toda obra de Satanás, la declaramos inoperante en el nombre de Jesús Hermano no podemos creer la mentira del diablo Un pueblo unido prevalece, amén Creemos que haremos proezas en Dios, creyendo a su palabra Creyendo a la palabra que ha sido declarada sobre nuestras vidas Hace más de mil años hermano que la palabra fue declarada a nuestras vidas Hace mucho tiempo, hoy no es el tiempo de atemorizarnos No es el tiempo de sentarnos y decir no pues esto como que no se mira bien No hermano no le crea al diablo, creamos a la palabra de Dios que es viva y es eficaz Amén Y se hace efectiva en nuestros días, se hace efectiva en este día En mi familia, en mi iglesia, en mi congregación, en mi ciudad Se hace efectiva El diablo quiere que usted crea que ya no hay esperanza El diablo quiere que usted crea que ya no es lo mismo Que ya no va a ser, que va a ser imposible alabar a Dios de la forma que lo hacíamos Y sabe que en algo si tiene razón Ya no va a ser igual Va a ser mejor Porque lo que Dios está haciendo con su iglesia en el día de hoy hermano Es impresionante A lo mejor no nos estamos dando cuenta Pero hoy en estos días Lo que muchos miran como una opresión a la iglesia Hay otros que lo miramos de esta manera Es cuando los olivos están puestos en la prensa Y están siendo prensados para sacar el aceite, la unción que hay en cada uno de nosotros Hermano no es el momento de titubear Hoy es el momento de abrir nuestros ojos y declarar victoria en el nombre de Jesús Amén Aleluya Aleluya Bueno Dicho eso vamos a leer la palabra Dice así la palabra del Señor en Isaías 41 Esperamos que esta palabra la escuchen los hermanos que aún han sido tocados por ese aguijón Y puedan cobrar ánimo y levantarse en el nombre de Jesús Dice así la palabra Escuchadme costas y esfuércense los pueblos Acérquense entonces y entonces hablen Estaremos juntamente a juicio Quien despertó del oriente al justo Lo llamó para que le siguiese Entregó delante de él naciones Y le hizo enseñorear de reyes Lo entregó a su espada como polvo Como jarascas que su arco arrebata Lo siguió paso en paz Por caminos por donde sus pies nunca habían entrado Quien hizo y realizó esto Quien llama a las generaciones desde el principio Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros A ver repita eso conmigo Yo Jehová el primero y yo mismo el postrero Las costas vinieron y tuvieron temor Los confines de la tierra se espantaron Se congregaron y vinieron Cada cual huyó a su vecino Y a su hermano dijo esfuérzate Perdón dije huyó es ayudó Ayudó a su vecino y a su hermano le dijo esfuérzate El carpintero animó al platero Y el que alisaba con martillo Al que batía en el yunque Diciendo Buena está la soldadura Y la afirmó con clavos para que no se moviese Pero tú Israel Siervo mío eres tú Siervo mío eres tú Jacob A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije Mi siervo eres tú Te escogí Y no te deseché Amén Yo le voy a pedir que cierre sus ojos conmigo Y que ahí donde está hermano Levante una adoración al Señor Unas palabras de agradecimiento Quite de su mente en este momento Si es que tiene que estar aquí o no tiene que estar Simplemente Levante sus manos al cielo Y dele gracias al Señor Porque ha sido bueno Si Él ha prometido estar con nosotros hermano Así será Así son sus palabras Las palabras de Dios Las promesas de Dios son efectivas Y son amén en Él Y no estaremos atemorizados Porque su confianza Porque su Espíritu Santo Porque su palabra nos infunde aliento hermano Su palabra nos esfuerza Nos hace sentir confiados Porque su palabra nos hace confiar Y darle las gracias a Dios Porque Él ha sido bueno Uno de sus atributos es su fidelidad Y Él nunca fallará Y Él nunca fallará eso Dios es fiel Dios es fiel No importan las circunstancias Dios sigue siendo fiel Y es merecedor de la gloria y de la honra Él es digno de que nosotros le adoremos Y le lavemos hermano No importa lo que pase a nuestro alrededor Es tiempo de levantar nuestras manos Es decir Dios Tú eres santo Tú eres santo Y no hay nadie como Tú Padre en el nombre de Jesús Te pedimos oh Dios Que en este día Que cada vida Señor Cada alma que va a escuchar Estas palabras Señor Pueda ser conmovida Señor Hasta lo más profundo Señor De su ser Padre que tu palabra llegue Señor Como un estruendo a sus vidas Señor Y sacuda el polvo de sus vidas Y de sus corazones Que sea tu Espíritu Santo Señor Haciendo la obra poderosa Levantando al caído Señor Restaurando Señor Aquel que sea desviado Señor Reenforzando la fe de los que aún Señor Están de pie Señor Batallando Y luchando en sus vidas Para en el nombre de Jesús Sabemos que Tú nos darás la victoria Porque no hay nadie como Tú Señor Y nunca lo habrá Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Y vas delante de nosotros Como poderoso gigante En el nombre de Jesús Gracias Señor Y si le puedo dar un aplauso al Señor Denle un aplauso al Señor hermano Vamos a levantar el nombre de nuestro Señor En esta mañana Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Te agradezco que en mi vida estén Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para mostrarme a la luz De tu trono a la cruz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono De tu nombre de Dios De tu nombre levantaré De tu nombre levantaré De tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Y mi deuda a la cruz De la cruz a morir De la muerte a tu trono De tu trono a la cruz De tu nombre levantaré De tu trono a la cruz Amén Dios Gracias En esta mañana El próximo canto dice Más alta que el cielo Señor En esta mañana venimos a declarar Que así es tu amor Dios Más alta que el cielo es Más alta que el mar Tu misericordia y tu bondad No tienen final Más alta que el cielo es Más alta que el mar Tu misericordia y tu bondad No tienen final Como está lejos el oriente De los occidentes Y existe alejado Mi pecado, mi rebelión Porque tú eres el Dios Que ha perdonado mi maldad No siempre estarás sagrado Pues tu deleite es amar ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Que te compases en amar ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Que te compases en amar Más alta que el cielo es Más hacha que el mar Tu misericordia y tu bondad No tiene final Más alta que el cielo es Más hacha que el mar Tu misericordia y tu bondad No tiene final Como está lejos el oriente De los hirientes Y quisiste alejar Mi pecado, mi rebelión Porque tú eres el Dios Que ha perdonado mi maldad No siempre estarás airado Pues tu deleite es amar Bien como tú, Señor Bien como tú Bien como tú, Señor Que te complaces en amar Bien como tú, Señor Bien como tú Bien como tú, Señor Que te complaces en amar Más alta que el cielo es Más hacha que el mar Tu misericordia y tu bondad No tiene final Más alta que el cielo es Más hacha que el mar Tu misericordia y tu bondad No tiene final Bien como tú, Señor Bien como tú, Señor Bien como tú, Señor Que te complaces en amar Bien como tú, Señor Bien como tú, Señor Bien como tú, Señor Bien como tú, Señor Que te complaces en amar Bien como tú, Señor 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 Gracias Señor No hay nadie como Tú Así lo declaramos a través de esa canción Y hoy venimos a decir que Tú eres nuestro Pastor Y nada nos faltará a Dios Nuestros momentos difíciles Venimos por paz Dios El Señor es mi Pastor Nada me faltará El Señor es mi Pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por cenas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi Pastor Nada me faltará El Señor es mi Pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo deiblio Mi pastor Me pastoreará tales graya Contorará Mi alma Me guiará por cenas de justicia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor Mi pastor Pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por cenas de justicia Justicia Por amor De su nombre Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Confortará Mi alma Me guiará por cenas de justicia Justicia, por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Pues tú eres aquel que nos sustenta, tú eres aquel que nos guía, tú eres aquel que va delante de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos el día de hoy por tu pueblo, te pedimos por las personas, oh Dios, que necesitan el día de hoy dirección, que necesitan el día de hoy paz y confianza. Te pedimos Señor, por las personas que se encuentran en las circunstancias más difíciles de su vida, donde tienen que tomar una decisión. Que ellos sepan Señor, que tú nunca les dejarás, nunca les abandonarás. Que tú les guiarás por esas sendas de justicia, por tu camino de verdad Señor, les guiarás y les instruirás. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, por toda persona que hoy se ha levantado para adorarte y para bendecirte. Que tú les bendigas hoy con tu presencia y que tu Espíritu Santo Señor, les esté dando el aliento, las fuerzas, la dirección que ellos necesitan mi Dios. Dios, instruye sus vidas, guárdales en tu camino Señor, bendecimos Señor este día y bendecimos Señor este día a tu pueblo, tu iglesia, en donde quiera que se encuentre alrededor de este mundo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias Señor dele fuerte el aplauso al Señor en este día. Esta mañana, así que vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 3, Hebreos 12, 3. Hemos estado recibiendo la palabra del Señor acerca de lo que es un compromiso total con Dios, un compromiso total de nosotros poder servirle y serle fiel, serle leal hasta la muerte. Amén. Serle fiel, alguien dice amén. Espero que usted venga con ese deseo, que dice, ay Señor solamente hasta cierto punto, solamente hasta aquí te voy a servir, solamente hasta aquí te voy a ser fiel. Pero estamos hablando de serle fiel y serle fiel y ser leal al Señor hasta la muerte. Amén. Hasta el último aliento hermano de nuestra vida. Y si sabemos que en medio de todo este mundo, en medio de tanto ataque, en medio de tanta persecución, en medio de tanta opresión, sabemos que las cosas se ponen difícil. Pero, verdad, nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, amén. Los que han decidido seguir a Cristo, verdad, se han negado a sí mismos. Si usted recuerda la palabra que hemos estado compartiendo las últimas semanas. Se han negado a sí mismos. Han tomado su cruz cada día y han seguido al Señor. Negar a sí mismos, tomar su cruz es morir cada día. Así que si una persona sigue a Cristo de esta manera, esa persona va a llegar hasta el final. Porque no hay nada que lo va a separar del amor de Cristo. Nada, ninguna amenaza, ningún temor, nada lo va a apartar. Así que el día de hoy, verdad, le pusimos por tema o por título a la palabra del día de hoy, hostilidad contra ti. Hostilidad contra ti. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice así. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. De cierto, esta escritura fue con la que concluimos la semana pasada. Esta fue la escritura con la cual concluimos la semana pasada. Y quiero que usted lo mire en otra versión también, si me lo pueden poner por favor allí. Hebreos 12, 3. Quiero que mire como también habla lo mismo, pero quiero que mire la palabra hostilidad, que es contradicción. Dice así, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y se la podemos dejar esa escritura ahí por favor, para que la puedan continuar mirando y considerando durante el mensaje. Dice aquí que consideremos, consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad. Estamos viviendo en un mundo hostil, estamos viviendo verdad en un mundo de oposición. Todo mundo va a tener oposición, toda persona tiene oposición sea quien sea. No tiene que ser un cristiano para enfrentarse a la hostilidad. El día de hoy en la mañana miraba las noticias que tres muchachos de 20 a 29 años en Florida fueron a pescar. Fueron a pescar y alguien los mató. Dicen los policías de allí de Florida que fue una masacre la forma en cómo los mataron. Hay un mundo hostil, hay un mundo violento, como le digo no tiene que ser cristiano para que usted experimente la hostilidad. Aún podemos decir que aún personas de diferentes razas experimentan la hostilidad. Hay racismo, hay odio, hay tantas cosas, hay tanta oposición en contra de la gente. Aún le puedo asegurar que el homosexual experimenta mucha hostilidad. ¿Amén? Aún el homosexual experimenta hostilidad. Sí, encuentra odio, oposición en contra de su vida. Y alguien dirá, el pastor me está confundiendo, no está de acuerdo. No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con su estilo de vida. Estoy diciendo que por el estilo de vida que esa persona decidió vivir va a experimentar hostilidad, odio, rechazo. Así que no tiene que ser un cristiano para experimentar hostilidad. Pero la cosa es que el cristiano en sí, en medio de este mundo, va a experimentar hostilidad como usted no se lo imagina. Y por las razones por las cuales usted no lo creería. El cristiano experimenta hostilidad, el cristiano experimenta conflicto por personas contrarias o simplemente por enemigos. Así que miramos que dice aquí la escritura, dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad. Debemos de considerar. Considerar aquel que soportó tal hostilidad. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice que nosotros debemos de considerar al Señor Jesucristo cuando nosotros estamos pasando por cierta hostilidad, por cierto conflicto, por cierta oposición o por cierto rechazo. Debemos de considerar y la palabra considerar nos lleva a lo que es comparar. Debemos de comparar nuestros sufrimientos, nuestra oposición, nuestro rechazo y nuestro ataque y los enemigos. Debemos de comparar lo que nosotros estamos sufriendo, comparar nuestro sufrimiento a lo que sufrió el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo, consideren pues aquel que sufrió y o soportó tal hostilidad. Debemos de analizar el trato que recibió el Señor Jesucristo. Él no recibió el trato por ser un pecador. Él no recibió ese trato ni la aflicción ni la hostilidad por ser un ladrón, por ser un malhechor, por ir en contra de la palabra de Dios. Al contrario, Él recibió el trato, el maltrato. Él recibió la hostilidad, la oposición, los ataques y el sufrimiento. Él lo sufrió y lo experimentó por hacer la voluntad de Dios. Es la diferencia. Es la diferencia. El día de hoy, verdad, hay mucha gente que sufre, los golpean, los llevan a la cárcel, hacen esto. Pero su resultado fue por causa de algún pecado, por andar robando, por andar asaltando, por andar haciendo algo que no debería de hacer. Pero el Señor Jesucristo sufrió por vivir una vida en obediencia a Dios. Él vivió una vida en santidad. A nadie en Él fue y robó y a nadie en Él fue y maltrató. Y por eso dice, consideren, que nosotros podamos considerar y poder nosotros comparar los sufrimientos que nosotros estamos experimentando aún por servir y ser obedientes a Dios. Cada uno de nosotros hemos sufrido de una o de otra forma y le aseguro que no será el fin de nuestro sufrimiento como hijos de Dios. Hay una hostilidad en este mundo, especialmente en contra de todo aquello y de todos aquellos que representan a Dios. Todo aquel que habla en nombre de Dios, todo aquel que quiere vivir una vida agradable delante de Dios, experimentará sufrimiento y persecución. Sufrirá cierta hostilidad a través de este mundo y este mundo es un mundo que sabe atacar, que sabe presionar y que sabe ponerle ciertos ataques a la persona que no le sigue la corriente. Cuando usted y yo no seguimos la corriente de este mundo, usted puede estar seguro que va a experimentar hostilidad. Va a experimentar cierto ataque sobre su vida. Pero aquí el libro de Hebreos nos dice que nosotros debemos de considerar aquel, considerar al Señor Jesucristo que experimentó hostilidad. Él experimentó la oposición, Él experimentó el conflicto en contra de su vida. Y Él dice, considerenlo a Él cuando ustedes mismos están pasando por circunstancias difíciles. Yo creo que todo cristiano que le ha entregado su vida a Cristo, todo creyente ha experimentado hostilidad. La primera hostilidad que experimenta el cristiano es en veces de su propia familia. Cuando le entrega su vida a Cristo, llega y le dice, sabes qué, yo ya no tomo, sabes qué, yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro. Comencé a ir a la iglesia, comencé a seguir al Señor Jesucristo y en ese momento comienza a experimentar hostilidad de parte de la familia. Traicionero, hipócrita, primero fuiste y ahora sí, ahí vienes que ya el Señor te perdonó. La hostilidad, el ataque, verdad, lo contrario. Comienza el cristiano en ese momento a experimentar una hostilidad por querer vivir una vida que le agrada a Dios. Ya no es una hostilidad por andar de borracho, ya no es una hostilidad, un ataque o conflicto por andar de adúltero, de ladrón o lo que sea. Ahora es una hostilidad por querer vivir bien, por querer vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Y diría uno, qué ironía, qué ironía, que ahora por no querer tomar, ahora por no querer pecar, ahora por no querer vivir de acuerdo a la corriente de este mundo, es uno atacado. Es una ironía, ya no quiere robar, ya no quiere maldecir, ya no quiere pelear, ya no quiere hacer nada y hasta parece que vienen y le pican. Vienen y le pican para sacarle a usted el coraje, para hacerlo enojar, ay mira la, qué le dirán el padrecito, mira ahora la monjita, verdad, le ponen a uno varios apodos. Lo comienzan a querer provocar, pero hay una cierta hostilidad que el creyente experimenta en este mundo y irónicamente es por querer vivir una vida agradable delante de Dios. Y hermanos, yo le digo que considere bien el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó en medio de este mundo. Por eso dice, consideren aquel que soportó tal aflicción, verdad, o tal hostilidad. Consideren a Él, tómenle en cuenta y comparen su sufrimiento comparado al sufrimiento y a la posición que Él experimentó. Y cuando ya comparamos nuestro sufrimiento al sufrimiento del Señor, quedamos cortos. ¿Qué es que lo hayan ya bloqueado de amigo de aquella persona? Lo bloquean, ay ya no quieren que sea su amigo, me bloquearon, ya la persona quiere irse de la iglesia y dejar a Cristo porque ya no tiene amigos en Facebook. ¿Qué sufrimiento? ¿Qué oposición? ¿Qué conflicto es eso? No se compara a lo que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Qué se compara que a usted y a mí nos digan y nos llamen hipócritas a lo que le hicieron al Señor? No se compara. ¿Qué se compara? No hay ninguna comparación al sufrimiento. Por eso dice que consideremos a Él y en esta versión que estamos leyendo aquí de la Biblia latinoamericana, dice así, consideren pues aquel que soportó, amén. La palabra es que soportó, que nosotros podamos considerar, verdad, aquel que soportó y aún en su Biblia, en lo que es la Reina Valera, dice así, considerad aquel que sufrió, que sufrió esa tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Él lo sufrió. Por eso dice el apóstol Pablo, verdad, que por qué más bien no sufréis el agravio, es por qué más bien no soportas el agravio. Hablando de cuando los hermanos estaban en contienda, peleando delante de las cortes, delante de los hombres incrédulos. Por eso dice el apóstol Pablo, verdad, que ya es un mal que haya pleito y contienda entre los hermanos, y dice, por qué más bien no soportáis el agravio, la ofensa, por qué más bien no lo sufres. Y es lo que está dando aquí entender la palabra del Señor, que consideremos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es nuestro Señor, amén, aquel que es nuestro Señor y Dios y nuestro Salvador, aquel que nosotros estamos siguiendo, aquel que es nuestro Maestro y nosotros, sus discípulos, dice, consideraron a Él, Él soportó la hostilidad, Él sufrió la contradicción. Muchas de las veces yo sé que no nos gusta sufrir, yo no conozco a una persona que diga, me encanta que me torturen, me encanta que me lastimen, me encanta que me ofendan, no, nadie. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta que lo critiquen, a nadie le gusta que lo ataquen, a nadie le gusta que lo menosprecien y lo rechacen, a nadie. Pero, ¿qué es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos nosotros siendo afligidos? ¿Cuando estamos nosotros siendo atacados? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra forma de responder a la aflicción y a la hostilidad de este mundo? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque hay hostilidad y la va a haber y aún será peor la hostilidad en contra de la iglesia. ¿Cómo reaccionamos el día de hoy cuando hay cierto ataque o cierta opresión o cierta presión que nos están poniendo? ¿Cuál es nuestra reacción? Algunos se rinden, algunos se callan, Algunos dicen, bueno, si voy a estar teniendo tanto ataque, si mis amigos me van a dar la espalda, si la gente me va a criticar, si la gente va a hablar mal de mí, mejor no hablo más. ¿Cuál es nuestra reacción? Si usted conoce bien la Escritura, sabrá que el Señor Jesucristo nunca cesó de hablar. Él siempre continuó hablando las palabras que se le habían encomendado para hablar. Y en este mundo hermanos, usted y yo vamos a experimentar oposición. Usted y yo vamos a sufrir por causa de todo el ataque que viene en contra de cada uno de nosotros. Ataque simple y sencillamente por ser un hijo de Dios. En los días que estamos viviendo el día de hoy, hemos visto cómo el ataque viene del mundo para todo aquel que no sigue la corriente de este mundo. Por ejemplo, en estos días, usted ha visto, verdad, tanto acerca del virus, del coronavirus. Ha escuchado tanto que la gente opina, tanto que la gente dice y tanto de lo que los médicos y ciertos personajes del gobierno están queriendo imponer a la gente. Tantas cosas. Y este mundo, esta gente sin el Señor saben utilizar presión. Saben usar sus tácticas para atacar, son hostiles, son fuertes en contra de aquellos que no les sigue la corriente. Por eso le digo que no tiene que ser solamente cristiano para experimentar la hostilidad, pero simplemente si usted no sigue la corriente de este mundo, si usted habla en contra de ellos o habla contrario a lo que ellos dicen, va a ser atacado. Le digo que durante esta epidemia, este virus, aún hasta los mismos doctores están siendo atacados. Los mismos doctores están siendo atacados por aquellas personas que están en ciertos lugares de autoridad y de poder. Organizaciones grandes como lo que es la CDC y lo que es el WHO, que es el World Health Organization. Ellos han dado un protocolo de que se tienen que seguir los médicos. Y ciertos médicos desde meses atrás han estado publicando, se han reunido varios médicos y ellos han dicho, algo no está funcionando de cómo nos han dicho que resolvamos y tratemos este virus o esta enfermedad. Algunos de estos médicos han comenzado a tratar diferente aquí en este país, no solamente en El Salvador. Por ejemplo, el doctor Scott Jensen, que es uno de los doctores, uno de ellos, son muchos para mencionarlos, pero uno de ellos tiene más de 40 años como médico. Y él comenzó a tratar este virus, estos síntomas, los comenzó a atacar con medicamento y tratamiento y dejó de seguir el protocolo de las organizaciones de este mundo y ahora lo están citando al doctor. Porque los han amenazado de quitarles su licencia para practicar medicina, los han atacado y les han dicho que ellos son irresponsables, que están dando información que no es cierta y les comienzan a atacar y darles opresión a los médicos para tratar de callarlos y para que no sigan trabajando y sanando a las personas, irónicamente, de una profesión que ellos prometieron y que ellos anhelaron buscar. Estos médicos anhelaban sanar gente, anhelaban dar tratamiento, pero irónicamente las agencias de médicos, aquellas instituciones grandes que tienen su protocolo para que tienen que seguir todos los médicos, ahora están citando a los médicos a que vayan a rendir cuentas por ser irresponsables y por tratar este virus. El doctor Jensen dijo que este virus no era más que un single strand, en otras palabras no es algo de multi strand, para los que conocen algo de los virus y las bacterias y cómo se forman, y a él le llamaron la atención y lo están citando al doctor este de más de 40 años aquí en los Estados Unidos, porque él dijo que esto se trata igual que la gripe. Y le están diciendo que es un médico irresponsable, un médico negligente y que no está siguiendo el protocolo que le han dado. Lo mismo ha sucedido con la doctora que hemos nosotros hablado, de la doctora María Barrientos. A ella también tiene meses tratando este virus. Personas que ha tratado en diferentes países, tiene los resultados de gente, gente que llevaban 21 días de enfermedad del virus con los síntomas, con una fiebre, donde ya la gente según estaban ya por muertos. Y los ha tratado la doctora de acuerdo al protocolo que ella tiene, no que le han dado los gobiernos y la gente ha sanado. Pero también a ella la citaron, la agencia de médicos de allá de Sudamérica, la citaron para cuestionar su irresponsabilidad de estar tratando el virus, de poner la gente en peligro. ¿Qué ironía? No más por no seguir la corriente de lo que ellos han establecido, de lo que han dicho. Gracias a Dios que el presidente del Salvador se levantó y la defendió. Él dijo, esta mujer es una médica profesional y ha estado sanando gente, llevando este tratamiento a diferentes personas en todo el mundo. Tiene resultados para demostrar y ninguno de sus pacientes ha muerto, ni uno. Ni uno de sus pacientes ha muerto. Y la quieren llamar y citarle y el presidente del Salvador dijo, tal cosa no se va a hacer y menos con mi apoyo. Que increíble, que si usted no va de acuerdo a la corriente de este mundo, si usted no habla lo que ellos quieren decir y lo que ellos, la opinión que ellos tienen, ahora usted es atacado. El día de hoy está sucediendo lo mismo, no solamente con la medicina o con este virus, pero en todo lado, en todos los aspectos. Movimiento de Black Lives Matter. Tenemos que hablar de lo que está el día de hoy sucediendo. El movimiento de Black Lives Matter. Gente está siendo atacada en los medios de comunicación. Si usted en su Facebook o su Instagram no pone algo de Black Lives Matter, si usted se queda callado y no pone algo, dicen, ya ves, tú estás en contra de Black Lives Matter. Tu silencio lo dice todo. Eres un racista. Si no les apoya, si no sigue lo que ellos hacen. Están quemando la bandera de los Estados Unidos dentro del país. A un americano allí en su casa, ¿verdad? Él llegó del trabajo, el hombre tenía ahí su bandera americana afuera de su casa y encontró una carta allí en su puerta. Y decía, es increíble que tú tengas un símbolo de odio en este país, en tu casa. El símbolo de odio es la bandera americana. Y le dijeron, o la quitas hoy mismo o te vas a arrepentir de lo que te vamos a hacer. Si usted no sigue la corriente de este mundo, va a haber hostilidad en contra de usted. Oiga usted, no puede tener una camisa que diga Trump 2020. No puede. Lo linchan. ¿Por qué? Porque hay una hostilidad que si usted no sigue la corriente de lo que dice la mayoría o de lo que dice la sociedad, hay una hostilidad en contra de usted y usted lo va a experimentar. Ahora hermanos, solamente les quiero dar unos pocos ejemplos de la hostilidad cuando usted no le sigue la corriente a este mundo. Pero vayamos a lo que estamos hablando y vayamos a lo que realmente importa la vida eterna. Estamos hablando de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios también estamos en el mismo asunto de querer salvar almas. queremos salvar almas, queremos dirigir la gente hacia la verdad, que vemos a las personas que están infectados por un virus y no estamos hablando del coronavirus, del virus del pecado. Gente que está infectada por un virus mortal, que el coronavirus se irá y sanará la gente de eso. Pero de qué sirve que la gente sane del coronavirus si siguen contagiados con el virus del pecado. Allí sí será una gran pérdida. Hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Y el trabajo de la iglesia es ir por este mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Es el trabajo, la encomienda, el mandato del Señor. Nos ha enviado a ir por todo el mundo y hacer discípulos. Enseñando todas las cosas que nos ha enseñado. Tenemos que ir y hablar su palabra. Pero qué hostilidad, qué oposición y qué conflicto se va a enfrentar usted, amado hermano, cuando usted va y hace lo que el Señor le ha enviado a hacer. Porque usted no está siguiendo la corriente de este mundo. Va a experimentar sufrimiento, va a experimentar aflicción, condenación, porque lo van a condenar. Lo van a tachar. Le van a decir que usted es una persona que solamente instiga, es un instigador de odio. Una persona que promueve odio. Porque si usted no está de acuerdo a lo que es, vamos al tema nuevamente, a los temas que están el día de hoy, presentes y delante de todo el mundo. El homosexualismo. El aborto. Lo que es el ser inclusivo y aceptar todas las religiones, todas las creencias, sin importar lo que ellos digan. Si usted habla en contra del homosexualismo, si usted dice que es pecado y consta que al principio le dije que el homosexual experimenta mucha hostilidad y no estoy hablando de que usted vaya y sea hostil, que usted vaya y les pelee. No estoy hablando, y es uno de los errores más grandes hermano, que en veces el cristiano hace, es que el cristiano lo que quiere es ir y atacar y condenar y enviar a la gente al infierno por su pecado. Cuando nosotros lo que debemos hacer es ir con amor y misericordia para ayudarles a salir del pecado. Ayudarles a salir de una condenación eterna. No es el mensaje que uno lleva. Si hay personas y hemos visto testimonios de personas que van con un odio. Ah, tú te vas a ir al infierno, te vas a quemar para siempre. Y es pura condenación, puro odio. No hay amor, no hay misericordia. Pero lo que estamos hablando es de que usted y yo tenemos un trabajo que tenemos que hacer y tenemos que ir y hacerlo con amor. Tenemos que ir y hablar de la palabra del Señor y decirles que por esta misma causa Cristo murió por ellos. Decirles que Él murió para darle salvación y perdón de su pecado. Que dejen sus malos caminos, que se arrepientan de su mala manera de vivir. Pero si usted va y habla aunque hable con todo su amor, aunque hable con toda la misericordia, le van a decir Eres un instigador de odio. Tú eres un instigador de odio. Ven y háblanos del amor. Lo que sucede es que le están atacando simple y sencillamente porque usted no acepta la forma de pensar de ellos y la forma de vivir. Hay tanta presión, hay tanto ataque para la iglesia. Por años han estado queriendo promover lo que es el homosexualismo dentro de las iglesias. Usted ya sabe que por años ya se han comenzado a levantar iglesias, denominaciones homosexuales, pastores homosexuales, músicos, levitas, entre comillas, homosexuales. Y han estado empujando y poniendo presión a la iglesia del Señor. Por años, en este mes que acaba de pasar el mes de junio, en Sudamérica, no me recuerdo ahorita el país, creo que es Colombia, si no me equivoco creo que fue Colombia ahora en junio, hace menos de un mes. Hubo una conferencia para iglesias evangélicas, una conferencia de iglesias evangélicas donde reunieron a los pastores con el plan de enseñarles y de mostrarles lo que es la diversidad de la sexualidad. Como es que ahora están presionando a los pastores, están teniendo conferencias, organizaciones grandes para tratar de influenciar y de presionar a la iglesia del Señor que acepte lo que ellos dicen. Y si la iglesia no lo acepta, si usted no acepta lo que ellos dicen, en ese momento usted se convierte en un homofóbico. En ese momento usted se convierte en una persona que odia y que no tiene el amor de Dios porque usted no quiere aceptar a todas las personas. No es de que no estamos aceptando a todas las personas, porque Cristo acepta a todas las personas pero no podemos aceptar el pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo rechaza, el pecado y eso es lo que el Señor juzga, es el pecado de la persona. Tristemente, tristemente hay un gran ataque. Hay una gran opresión sobre la iglesia, porque la iglesia, amados hermanos, sigue aún de pie siguiendo a su Señor Jesucristo y siéndole fiel. Por esta causa es que usted, amado hermano, va a experimentar lo que es contradicción. Usted va a experimentar cierta hostilidad en contra de su vida. Cuando usted vaya y comience a decir que usted está en contra de los abortos, lo primero que le van a gritar en cara es que usted está en contra de los derechos de la mujer. Usted es una persona que odia a la mujer, usted quiere tener la mujer oprimida si usted está en contra del aborto, hostilidad, ataque en contra del creyente simple y sencillamente por querer obedecer a su Señor. Usted y yo vamos a experimentar tanta hostilidad, tanto ataque, tanta opresión. Amado hermano, pero le repito y le hago la pregunta, ¿cuál va a ser su reacción ante la hostilidad? Ante la contradicción, ¿cuál va a ser su reacción o cuál ha sido su reacción hasta el día de hoy? Es una táctica del enemigo para infundir temor, para infundir lo que es el silenciar al cristiano, cuando le comienzan a atacar, cuando le comienzan a traer opresión sobre su vida y a afligirle y a criticarle y a perseguirle, a censurarle, porque es lo que hacen el día de hoy. ¿Le censuran, le pagan sus medios de comunicación? ¿Le van a censurar, le van a atacar? Pero la pregunta es, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Preferimos callarnos? ¿Preferimos decir, bueno, ya no voy a hablar más de este tema? ¿Ya no voy a hablar más en contra del pecado? ¿Ya no voy a hablar más en contra de esto? ¿Ya no voy a hablar más en contra del otro? Porque si hablo, me atacan, si hablo, me ofenden, si hago esto, me censuran, si hago esto, me cierran mis medios de comunicación. ¿Cuál es nuestra reacción? Esto es importante, hermanos, porque de aquí depende nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios. Si estamos dispuestos a seguirle, si estamos dispuestos a servirle, cada uno de nosotros, hermanos, vamos a experimentar hostilidad. Si usted mira las Escrituras, desde el principio usted ha visto hostilidad hacia el pueblo de Dios. Es una táctica que usa el mundo. Usted conoce la historia de Goliat. Goliat usó esa táctica. Oh, sí, se creen ustedes que son el pueblo de Dios. Vengan contra mí. Un gigante, ese Goliat. Vengan contra mí, vengan a pelearme. Y todo el ejército de Israel estaba escondido, temblando de miedo. ¿Sabe qué es esa táctica? El ser hostil, el atacarle, el oprimirle. El día de hoy le llaman bullying, bullying. Goliat era un bullying. Pero más que un bullying, Goliat era un bocón. Era un bocón ese Goliat. Ah, gritaba y ofendía y blasfemaba en contra del Señor. Y el pueblo de Dios atemorizado, paralizado. Por favor entienda hermano. ¿Qué es lo que el Señor le está hablando a usted a través de ese relato de Goliat? La gente conoce la historia. La gente sabe que Goliat salía y gritaba y amenazaba y los atemorizaba. Y el pueblo de Dios allá escondido y espantado. Y la gente dice, oh sí, pero llegó David. Llegó David y David lo tumbó de una pedrada y luego fue y le cortó la cabeza y David venció. Pero ¿cuál es la aplicación para su vida? Conocemos la historia. Conocemos el relato. Pero la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que nos van a querer atemorizar gigantes. Gigantes quieren atemorizarnos. Me encanta a mi hermano ver a estos hombres, a los médicos que se han levantado en contra de estos gigantes. Un solo hombre, un solo médico, una sola médica, una doctora. Se levantan y dicen, es que dicen que tú no puedes hacer esto. ¿Cómo me van a decir a mí si yo sé lo que está funcionando? No se atemorizan, hermanos. La pregunta es, ¿por qué usted se va a atemorizar si dentro de usted habita el poder del Espíritu Santo, el Dios viviente? Aquel que dice que Él ha vencido al mundo. Él ya venció al mundo. ¿Qué nos puede hacer este mundo? ¿Y por qué nos vamos a callar lo que el Señor nos ha enviado a predicar? Tenemos que continuar marchando. Tenemos, hermanos, pudiéramos hablar de tantos ejemplos cuando el pueblo de Dios comienza a construir a Jerusalén en el libro de Esdras y Nemías. Nemías comienza a construir y Zanbalar y Tobías comienzan a maquinar y comienzan a hablarle. Ah, ustedes piensan que van a hacer esto, piensan que van a hacer lo otro y los comienzan a atacar, a infundirles temor. Quieren aplacarlos, quieren callarlos. Y hermanos, usted y yo vamos a continuar experimentando hostilidad en contra de nosotros. Sígale la corriente y va a ver que no va a experimentar nada de hostilidad. Sígale la corriente. Haga lo que el mundo le dice que haga y entonces sí lo van a dejar en paz. Pero predique la palabra. Hable en contra del pecado. Hable en contra de la injusticia. Hable en contra de las falsas doctrinas. Hable en contra de las falsas religiones que prometen llevar al hombre a la salvación, pero lo llevan a la condenación eterna. Hable en contra de eso. Predique la palabra del Señor y va a ver la hostilidad que se va a levantar en contra de usted. Hermanos, usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que cuidarnos. Número uno, porque nuestra alma depende de nuestra fidelidad y de nuestra lealtad al Señor. Si nos vamos a doblegar ante el enemigo nuestro y hacer lo que ellos quieran. Nuestra fidelidad al Señor. No es el tiempo, hermanos, para descuidar nuestras disciplinas espirituales. Tenemos que fortalecernos no solamente por nuestra alma, pero padres. Tenemos que fortalecernos por nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo bombardeados. Nuestros hijos están siendo engañados por los pensamientos, por las filosofías y las ideas de este mundo. No más entre las escuelas y dése cuenta lo que están hablando. Dése cuenta lo que están enseñando. Las universidades han sido construidas construidas y formadas para quebrantar la fe de nuestros hijos. Todo está rodeado, es atacado el joven, el niño, está siendo atacado en las escuelas y llegan ellos con muchas preguntas y si usted, padre, no le puede dar una respuesta, ¿cómo los va a defender? Lo único que van a decir sus hijos, creo que mi padre también está confundido, creo que él sabe que los profesores tienen la razón. Nuestros hijos tienen muchas preguntas, están siendo bombardeados y padre, usted y yo no nos podemos descuidar. Tenemos que continuar alimentándonos con la palabra, tenemos que guiar a nuestra familia, vienen tantas cosas para este mundo y para la iglesia, hermanos, van a estar apretándole más a la iglesia las riendas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué si un día ya a fuerzas quieren cerrar las iglesias? ¿Qué si un día ya fuerzas quieren hacer esto o quieren hacer lo otro y quieren dirigir a la iglesia? ¿Cómo va a decidir usted y cómo va a actuar usted? Por eso es que muchas personas cuando llega a la presión prefieren rendirse. Pero aquí el Señor nos da a nosotros la respuesta, por eso dice ahí el versículo 3 nuevamente para terminar, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción y luego dice tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos que podamos nosotros evaluar y ahí, mire como dice ahí al final, ¿me lo movieron? para que no se canse ni se desanimen, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hermano, una cosa que causa el temor, el ser atacado, es que luego se desanima la persona. Se desanima. Yo he escuchado de personas que ya me están atacando por esto, por lo otro, mejor voy a cerrar mi Facebook. Ya no voy a decir nada y no quiero que me diga nada y como no quiero que me diga nada también a la vez mejor cierro mi Facebook para que ya la gente no me diga nada. ¿Sabe lo que hicieron? Le callaron. Es lo que lograron, le callaron, le desanimaron. Usted dijo yo me voy a levantar y voy a predicarle a los jóvenes, me voy a levantar y voy a servir al Señor, voy a abrir una página, un Instagram y voy a enviarle al mundo a mis amigos, les voy a enviar mensajes, les voy a hablar la palabra del Señor, pero en el momento que comenzó a enfrentar y experimentar hostilidad, en ese momento dijo mejor me callo, prefiero ya no hacer nada. Me desanimó, me sacaron el aliento y amado hermano, eso es lo que el enemigo quiere hacer que la gente se desanime, que aquel que ha comenzado esta carrera, aquel que ha comenzado a seguir a Cristo, experimente contradicción para que se desaliente, para que se desanime y deje la carrera que ha comenzado. Hermanos, no es prudente para nosotros quitar nuestra mirada del Señor. El día de hoy más que nunca necesitamos asegurar de que nuestro ojo está puesto bien en Cristo Jesús. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y a los que están en su casa le voy a pedir que por favor cierre sus ojos por un momento vas a experimentar hostilidad en contra de tu vida, vas a experimentar contradicción, vas a experimentar opresión sobre tu persona por causa de seguir a Cristo y por causa de tú hablar la palabra del Señor. Vas a experimentar el rechazo, el ataque, las críticas, las malas palabras sobre tu vida. Pero ¿cuál será tu reacción? Espero que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús y que consideres que Él soportó la hostilidad en contra de su vida. Él la soportó, Él resistió, Él aguantó con tal de llevar a cabo la obra que se le había encomendado. Tú tienes el día de hoy la oportunidad para cuidarte espiritualmente, para prepararte antes de que llegues a prueba a tu vida. Tú hoy puedes fortalecerte, tú hoy puedes buscar del Señor para fortalecer tu alma y tu espíritu, para que tú puedas también soportar toda hostilidad en contra de ti. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos Señor, si alguien gusta pasar al altar puede pasar, no hay problema. Padre, yo bendigo a tu iglesia y yo bendigo a tus hijos. Señor, que tú des fortaleza, que tú des aliento, que tú des fuerzas nuevas, oh Dios aquel que ha estado siendo afligido, aquel que ha estado experimentando hostilidad y contradicción en contra de su vida. Padre, yo te pido por tus hijos que no desmayen, que no se desalienten, que no se desanimen, oh Dios, por tanta hostilidad en contra de su vida. Que ellos puedan poner su mirada en ti y que se den cuenta Señor que solamente contigo será posible que podamos vencer y resistir toda contradicción y toda hostilidad en contra de nuestra vida. Sin Cristo no podemos iglesia, sin Cristo no podemos, necesitamos de Él, necesitamos considerarlo a Él en todos nuestros caminos pues Él es el que nos ha mostrado cómo vivir, Él es el que nos ha mostrado cómo perseverar en este camino no podemos vivir sin Él, Él es el único que nos muestra su camino y es a través de Él que recibimos nosotros el poder la fortaleza para poder soportar toda hostilidad en contra de nuestra vida. Hay hombres, hay mujeres y hay jóvenes que han sufrido gran hostilidad en contra de su persona, atacados, oprimidos, ofendidos y lastimados por su fe en Jesucristo. si tú no vas de acuerdo a la corriente de este mundo sufrirás oposición, sufrirás hostilidad en contra de tu persona, en contra de tu vida, te quedarán callar, te quedarán detener, quedarán impedir que tú sigas hablando la palabra de Dios, te quedrán callar, pero tú considera aquel que soportó tal hostilidad en contra de su persona, considera el sufrimiento de Cristo, considera las aflicciones de Cristo para que nunca te detengas para que nunca te calles para que nunca permitas que la oposición te detenga habrá oposición se levantarán enemigos habrá ataques pero no temas no te paralices no te calles no te calles iglesia te quiere atemorizar el mundo te quiere atemorizar el enemigo quiere paralizarte quiere infundir temor a tu vida pero no temas no temas iglesia pues grande es el que va delante de ti grande es el que ha vencido y el tiene la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra soporta las aflicciones soporta las críticas soporta la hostilidad y la oposición en contra de tu vida no te dejes vencer no te dejes detener se requiere se requiere que tu continúes predicando a Cristo se requiere que tu continúes proclamando su palabra se requiere que tu continúes enseñando su palabra se requiere que tu continúes siguiendo a Cristo persevera iglesia persevera persevera iglesia no te dejes detener no permitas que te infundan temor levanta tu cabeza al cielo y dile Señor seré fiel hasta la muerte te seguiré y te serviré hasta el último aliento de mi vida solamente dame las fuerzas más alta que el cielo es más hacha que el mar de